Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a este vídeo de luna de julio, a la segunda parte, y quería empezar por el mensaje de Tierra Recta, alias Jordi. Y dice, tanto el tepe como el terraglobismo son dos posibilidades matemáticamente plausibles por igual, y para que quede claro a todo el mundo, no descartadas. Sí, totalmente de acuerdo, en una entrevista que hice con Iván Paíno me dijo que son dos posibilidades que pueden funcionar en ambas. Lo único que le llevó a llegar al mundo tepe fue ese equilibrio, esa precisión que había entre el solsticio y estos antiguos monumentos. Me dijo que era literalmente imposible que funcionara en un globo, y que esto le llevó a pensar que era parte de la forma de la Tierra que le indicaba cómo era el mundo. Aparte, que el libro era literalmente fantástico, hablando de la relación de la gran pirámide con este mundo, que tanto nos gusta, un libro fantástico, y que agradeceré porque me lo envió, y era realmente precioso. Y continúa, para ser pragmáticos el único modo de esclarecer la pregunta es investigar sin obstáculos. Sí, sí, estoy de acuerdo porque investigar sin obstáculos es la clave de todo, pero en el momento que te empiezan a poner la zancadilla y te cambian el algoritmo, la forma de investigarlo cambia absolutamente todo. Debemos de pensar que hoy en día no es como antiguamente, que la gente iba a la biblioteca ahora, la gente en el momento que quiere encontrar información directamente, ti, 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 lo ponen en el teléfono y ahí tienen toda la información. La gente además, teniendo esa velocidad y esa anticipación para tenerlo todo al instante, les hace no tener que ir a la biblioteca. Yo creo, vamos, hoy en día creo que la información al 99% gira en torno a internet. Si te cambian el algoritmo ahí, la forma de pensar del mundo entero va a ser completamente distinta. Así que creo que un poco de democracia en este sentido me parecería bien, desde luego. Por lo que explicas en este vídeo, Rafa, parece, continúa, que los obstáculos han estado presentes históricamente, tanto para los que querían investigar una cosa como la otra. Hay que reclamar juego limpio de una vez, porque la mentira ya no se sostiene. Sí, lo que acabo de comentar, juego limpio. Igualdad en la información, igualdad en la restricción de información de unos y de otros, porque creo que ya te lo dije una vez, me parece llamativo como que ciertas minorías estén respaldadas continuamente por una agenda y por la prensa en general. Y en cambio, el que duda de la forma de la tierra es como que se le promociona, el que se le ponga en duda, porque tú dentro de YouTube pones algo sobre nuestro mundo y lo que te aparece en primera plana son incluso canciones con menos precios... Vamos, juego limpio en ninguno. Vídeos que antiguamente tenían millones de visitas, hoy en día, si tienes suerte, los encuentras en la cuarta, quinta página, quizás. Juego limpio. Eso es lo que a mí me gustaría. Igualdad de condiciones. Es lo mismo que las entrevistas que se les dan bombo hoy en día y que llegan a millones de visitas, en realidad no es como en el deporte. En el deporte, antiguamente, y hoy en día, cualquier deportista quiere jugar la Champions League y quiere jugar contra los mejores en el mundo del fútbol, ¿no? O cualquier deportista de élite quiere llegar a las Olimpiadas y competir contra los mejores. Hoy en día, parece que la cosa no es bien, bien así. En el mundo de la forma de la Tierra, ¿no? La gente que defiende la Tierra esférica, parece que se quieren enfrentar a gente, pues, que... Me parece que dan unos argumentos un tanto ridículos y estúpidos. Parece que no van a por los mejores. Parece que no quieren llevar a los programas a los mejores. Eso es un tanto raro o peculiar, porque no es que digas, es que los mejores tienen pocos suscriptores. Los hay con cientos de miles y no los llevan, simplemente porque saben que están ante los mejores y no quieren competir contra los mejores. Con lo cual, Juego Limpio me parecería bien en todos los sentidos, completamente de acuerdo. Así que vamos a pasar al siguiente mensaje, que es el de Álvaro Vallez, que es la antigua vídeo respuesta que hice de luna de julio, y que dice así. Este vídeo me ha gustado mucho. Todos los mensajes que has elegido dan para rescarse la almendra, y por más que rasques, sabes que no vas a encontrar la respuesta. Tal vez, solo aproximaciones. Lo que sí que está claro es que nos acercamos bastante a la verdad, pero tal vez conocer la verdad absoluta nos reventaría la mente. Eso lo he visto a través de internet en mucha gente. Cuando han puesto en duda la forma de la Tierra, y han visto el mapa glissón, o después de los primeros vídeos que despiertan, hay una doble reacción, que he visto que hay gente que dice, guau, he despertado. Yo en mi caso, para mí fue una explosión. Estaba todas las noches, hasta altas horas de madrugada, mirando información, no podía parar de recabar. Pero me pareció algo precioso y fantástico, de decir, guau, acabo de conocer este reino, acabo de ver que esto es algo realmente especial. Pero hay gente que les asusta, y es como, ¿y qué es este mundo? Si me han mentido, me han engañado en la forma de la Tierra, ¿por qué lo han hecho? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cómo es realmente? ¿Y quién está dirigiendo todo esto? Hay un doble sentido en esto de la forma de la Tierra. Para mí el despertar fue algo realmente precioso y bonito, y con ganas de mirar información y explorar y demás. Y hay gente que es como, guau, ¿sabes? Es que, qué miedo, que me han ocultado esto, por qué lo hacen, por qué me mienten, y cómo es realmente... Y ahí es donde entras tú y dices lo de nos reventaría la mente, ¿no? Y continúa, es decir, nosotros tenemos la capacidad, por lo que sea, de ir más allá que el individuo medio en esta sociedad. Sí, pero no creo que sea por inteligencia, yo creo que es inquietud, ¿no? En el momento que te metes en esto, es que empiezas a rascar, y luego esto te lleva a otro camino, empiezas a rascar, y luego es que no paras de investigar. Estás completamente todos los días de tu vida estudiando, y no por obligación, sino simplemente por interés, ¿no? Y luego sigue, pues bien, cuando a alguien así le dices cómo funciona, más o menos el mundo se acojona y sale corriendo. Sí, me lo he encontrado. No, no que salga corriendo, simplemente como que se aíslan, ¿no? Se evaden como, no quiero meterme en este mundo, o simplemente tiene unos pilares muy establecidos, y de ahí no se quiere mover. Y como no se quiere mover, porque está muy cómodo, ¿no? Se cree que su vida es cómoda, a pesar de estar llena de estrés. Dice, de aquí no me muevo, voy a seguir con mi rutina, y no tengo por qué seguir mirando a través de este mundo, ¿no? Tal vez a nosotros nos pasaría lo mismo al descubrir al 100% todo lo que planteas en tu canal. Minas de los dioses, forma de la tierra, funcionamiento de sistemas de poder, etc. Te acercas a la verdad, pero tal vez, si viene un tío a tu casa, imagínate diciendo que es el creador de todo esto, y te explica al dedillo cómo funciona todo realmente, ¿colapsaría tu mente? Es como lo de la curiosidad, mató al gato. Y yo, jaja, no sé si me explico. Un saludo, Rafa, muchas gracias por el esfuerzo que le metes a tu canal. Muchas gracias. Y acerca de la pregunta, de si un hombre vendría a mi casa diciendo que lo sabe todo, bueno, tenemos los testigos de Jehová que vienen a tu casa y te lo dicen, ¿no? Pero fuera coñas. ¿Colapsaría mi mente? No sé. Le invitaría a un café, le diría, siéntate aquí, digo, cuéntamelo todo. A mí me chiflaría. No creo que eso suceda, no creo que tuviera esa suerte, pero yo lo disfrutaría. Para mí, cada día, la vida es un eterno misterio. Y ese misterio quiero saber de qué va y quiero saber dónde estamos y quiero saber cuál es la finalidad del ser humano. Y me gustaría saber cómo funciona absolutamente todo detrás del escenario. Y quién es el que está interesado y cuál es su objetivo. Me parece realmente un mundo increíble el que vivimos, para bien y para mal. Pero más increíble me parece el saber los motivos de quien lo tiene todo hecho para investigar. Eso es lo que me gustaría saber. Ya sé que hablo mucho del creacionismo, pero el tema de la forma de la Tierra es lo que me está llevando al creacionismo y saber quién está detrás de todo esto. Parece que lo que quieren esconder es un poco a esa persona. Esa persona que está detrás del gran hermano, que está viendo continuamente y lo está viendo absolutamente todo. No sabemos si la tecnología está realmente diseñada para nosotros o para otras élites que desconocemos, que quieren saber absolutamente todo de nosotros. Y una élite que probablemente no sea ni las personas visibles y pensantes que nosotros vemos. Gente mucho más arriba de lo que nosotros nos creemos que están por encima de políticos. Así que vamos a continuar con el mensaje de Pedro Ríos, que dice, siguiendo con el tema del entretenimiento y películas, siempre me ha parecido tan absurdo que si se supone que los escritores tienen libertad creativa, en mayúscula, de hacer lo que sea en ciencia ficción, ¿has notado que al final terminan haciendo lo mismo una y otra vez? Sí, lo puedes ver incluso en sagas de películas. Por ejemplo, Tiburón, da igual si ves la 1, la 2, la 3, sabes lo que va a suceder, ¿no? Gente tranquilamente, disfrutando de unas vacaciones y disfrutando del mar, van a tener que lidiar con un enorme escualo, el cual van a acabar terminando con él al final de la película. Quiero decir, ¿qué necesidad tengo yo de pagar si sé lo que va a suceder? No, pero con eso, con todo. Regres al futuro, películas de cowboys, etcétera, etcétera. Películas donde un protagonista acaba escapando de la policía, sabes que los coches van a acabar estrellándose de la policía o el protagonista conoce a una chica, automáticamente sabes que esa chica al final de la película se va a casar con él o van a acabar saliendo juntos. Es todo muy previsible, al menos desde mi punto de vista, no tiene mucho secreto. Que si Harry Potter y un mundo mágico, todo es idéntico a nuestra realidad. Hay una escuela, hay maestros buenos, malos, hay envidias en los compañeros, están divididos en clases. Lo mismo, pero solo con magia. Sí, el kit de la cuestión, el meollo del asunto de las películas es tener a la gente enfrentada. Y lo mismo en todas las películas de ciencia ficción. No hay nada creativo ni nada nuevo. A veces pienso que podríamos ser capaces de crear realidades distintas. Por supuesto. Es decir, si tú tuvieras escritores que pudieran cambiar la mentalidad humana, un cambio de conciencia sería posible. Imagínate, aunque tan solo fuera por dos meses, se pusieran todos de acuerdo, porque, seamos sinceros, los directores de cine son muy listos y podrían hacer un cambio brutal por este mundo. Si realmente se pusieran de acuerdo solo dos meses, el ser humano tendría un salto mental brutal. Entonces sí que se cambiaría el mundo. Esto de no contamines, o esto de por qué es que la agenda hay... Eso no es un cambio en la mentalidad humana. No es un cambio hacia un ser humano mejor. En realidad, el entretenimiento, que es donde va toda la gente, por iniciativa propia, ese es el mundo que hay que cambiar. Así que completamente de acuerdo. A veces pienso que podríamos ser capaces de crear realidades distintas, uniéndose cineastas, escritores y creativos despiertos para que hagan nuevas historias totalmente diferentes y que salgan de este paradigma, para así poder crear nuevos, pero con un mejor futuro. Saludos, Rafa. Gracias por estos vídeos donde podemos ahondar más en ciertos temas e inquietudes. No, no, gracias a ti, Pedro. Porque es un tema que no había tocado, pero si realmente se pusieran de acuerdo, por supuesto que lo podrían hacer. Y además es muy fácil. La industria del cine, por ejemplo, aquí en España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Argentina... Yo creo que en todos estos sitios no les llega. Películas, por ejemplo, vamos a decir de la India, de China... Vienen casi al 90% de Hollywood. O sea, si Hollywood quisiera, ellos podrían cambiar el 70% del mundo, si quisieran. Pero no lo hacen. Hacen estupideces. Para mí son estupideces. Lo que pasa es que hay unos pequeños detalles que te dejan por detrás, que no son la narrativa oficial de la película, que es lo que yo voy siguiendo. Pero lo que consume, lo que absorbe, el 95% de la población es la narrativa de una película que va sobre raíles que no tiene ni pies ni cabeza ni que hace evolucionar la mente humana en absolutamente nada. No quiero decir que toda la gente tenga la misma visión que yo, pero las películas que realmente merecen la pena no están publicitadas. De hecho, es que hasta lo que tú puedes ver de Hollywood, a veces lo ves hasta el final de las noticias de la 1. La televisión estatal. Así es muy difícil de competir. Y todos los cines, vayas al centro comercial que vayas, sabes que vas a tener todo Hollywood. Y si Hollywood da comida basura, lo que va a tener la gente al 100% es comida basura. Así que, gracias a ti por tocar este tema porque me parece que es un tema que se debería de tocar. Es un mundo artístico, el mundo de la pantalla. Lo han hecho parecer que es un mundo banal, chorra, entretenimiento barato, pero esto es la biblioteca moderna. La televisión, el teléfono o la tablet. Todo este mundillo lo han hecho parecer absurdo y de información absurda. Pero, en realidad, esta es la biblioteca del futuro. Pero está completamente trastocada. Así que, va a seguir así. Y solo unos pocos vamos a poder tratar de averiguar de qué va todo esto. Así que vamos a pasar al siguiente mensaje que es el de Tere Vázquez que dice, uff, para mí esto es bastante evidente todo lo que comentáis. Ya que yo he captado esas mismas ideas antes de escuchárselas a nadie. Esto es una respuesta al vídeo de de luna de julio en el que estábamos hablando sobre el tema de simulación, ¿no? Bastante. Creo que casi todo el vídeo era tema simulación. Es que, en realidad, si tú le preguntas a un programador cómo hace los mundos, te van a decir todos que sobre un plano. O sea, realmente, si esto es una simulación, se trabaja sobre un plano. Bueno, se lo puedes preguntar a cualquier programador. Creo que solo hay un par de juegos, Little Big Planet, creo que es uno de ellos, que trabajan sobre una esfera. Pero, todos los mundos, todos los mapas de rol, todos trabajan sobre planos. Sí que es cierto que, antiguamente, ¿no?, de la época de la que vengo yo, que yo nací en los 80, a través de los 90 ya empezamos a ver cómo despertaba un poco el mundo del videojuego y demás. Quizás no podías pensar realmente en que todo esto que vivimos puede ser una simulación. Pero, ya cuando empiezas a entrar en el año 2000, 2010, ahí sí que empiezas a ver matices que dices, wow, esto sí que podría ser una simulación. Además, en los juegos hay también un punto de fuga y demás, pero todo es sobre un plano. y a veces he pensado en el punto de fuga de nuestra realidad que pudiera ser tranquilamente como la de una simulación. Así que, ya para finalizar, vamos a echar un vistazo al mensaje de Dimarjo que dice así, hay que reconocer que hoy en día con internet es más fácil comprender la verdad, pero también caer en el error que te venden y creer el engaño mediático. Sí, sí, da igual las noticias de qué canal pongas, siempre va a haber un patrón común, que siempre va a ser el mismo tipo de noticia, las mismas conclusiones y en la radio sucede lo mismo. Yo hay veces que voy en el coche y digo, venga, voy a poner la radio los mismos grupos, los mismos 20-30 grupos y da igual si te vas a Italia, da igual si te vas a Alemania, los mismos grupos de los mismos sellos discográficos, que al final te das cuenta de que es de la misma élite. Y luego continúa, es un arma de doble filo y como he comentado recientemente, hay mentes muy débiles dependientes de los más media. ¿Qué se le va a hacer? Sí, sí, hay gente que si no se lo dice San Google o no se lo dice Wikipedia, no se lo creen, solo se cree en lo que les dice la televisión, es la religión moderna, esta Big Data. yo creo que en realidad siempre ha sido así, lo único que sucede es que ahora, hoy en día, podemos hacer un patrón común, podemos ver las noticias de todo el mundo y lo hemos visto recientemente, con el tema del bicho, nos hemos dado cuenta de que en todos los países había la misma narrativa y demás, antiguamente había algo de ignorancia y pensábamos que había algo de opinión en cada periódico y cada periódico era distinto en cada país y muy probablemente esto lleva así mucho, mucho tiempo. Y sigue, ¿qué se le va a hacer? A día de hoy sigo peleándome con creyentes en tantos campos que simplemente, con que añadan la lógica natural, sería muy fácil, pero no logran desvincularse de su disonancia. Saludos gracias por tu trabajo. Sí, 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 me pasa. Yo he estado con una persona en la playa y ha empezado a llover y mientras le caía el agua esa persona decía no puede ser, Google no me lo había puesto, os lo juro, Google no me lo ponía y ya entra en Google para ver si está lloviendo y está lloviendo sobre su cabeza. Así que, literal, literal, la gente va a llegar un momento que no va a saber pensar. El caso de la inteligencia artificial, no sé si os habéis fijado, pero hay muchas noticias que dicen esto es lo que la inteligencia artificial dice que va a suceder, si no, mira la inteligencia artificial dice que este equipo va a ganar y la gente está endiosando la inteligencia artificial. Cuidado con esto porque va a llegar un momento que la inteligencia artificial si se endiosa tanto y la gente lo tiene tanto en un altar lo va a tener como algo como para tomar decisiones judiciales y no estoy aquí soltando ninguna tontería. Lo están endiosando tanto todo a todos los niveles que la inteligencia artificial es el sumum del conocimiento que vamos a estar en un auténtico peligro porque si llega el momento que la inteligencia artificial decide no solo que noticias son buenas o se tienen que archivar o apartar o cambiar el algoritmo y empiezan a tomar decisiones más importantes es muy probable que 2001 Odisea en el espacio sea algo muy real y pueda jugar con el destino del ser humano. Sé que puede sonar esto muy exagerado y demás pero esto va sin prisa pero sin pausa. Así que sí lo dicho un fuerte abrazo muchas gracias por vuestro mensaje a todos y nada hasta el siguiente vídeo que será el de luna de agosto. Un abrazo. Gracias. Gracias.